Hola que tal, saludos, acompáñame Déjame avanzar Esta es la calle principal del Paseo de Diego Un poco más al frente está la plaza del Mercado de Río Piedras Vamos allá Gracias por ver el video Después de este cruce que vamos a hacer aquí ahora en esta intersección La plaza del Mercado de Río Piedras está justamente a nuestra mano derecha Luego que pasemos estos primeros comercios Ya estamos llegando Aquí estamos Esta edificación a mano derecha es la plaza del Mercado Vamos a entrar Bueno, ya conseguimos estacionamiento cerca de la plaza Y ahora estamos caminando para entrar a esta plaza del Mercado tradicional de Río Piedras Acompáñame Vamos a la plaza del Mercado de Río Piedras Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Trato ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Está que el gallito, papi? Ah, no, siempre trataba No, nunca trataba Hay una cosa que te veía la que no es para pasar Ya Acá está Son los chavos que tienen que tener condeno Es un trostro Unos 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 ese es aguacate de verdad donde tu traiste ese aguacate? eso es de mosca muy bien se encuentran aqui en la gran frutera, nos somos los mejores en calidad y precio oye como aprovechas rapido para el anuncio que va Álvaro eres esta la plaza del mercado de Río Piedras espera, esta la tiendida de los dulces no tipo dulces de todas las plazas ahi estan los puertos de vender billetes de loteria por aqui vamos ahora al area de colmados y tambien las carnicerias siguen viendo mas kioscos este es un kiosco visitado mucho es el de las camisetas y 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